¿Por qué eso no? Chau, ragazzi. Grazie di essere qui con me oggi. Oggi sono molto emozionata, non per il video in sé, ma perché penso sia una delle poche volte in cui c'è un silenzio incredibile in casa. Come vedete sono nella specie di salotto in cui a volte registro e ho messo le lucine dietro sul divano e tutto. E' tipo mezzanotte, sì. E tutti sono andati a letto, passano poche macchine, però insomma sono abbastanza tranquilla e emozionatissima, ecco, non so, veramente. Prima di cominciare con il video in sé, che per la cronaca sarà un video di prevalentemente mic brushing, qualche camera brushing, qualcosina. E sussurri lenti, 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 lenti. Come forse potrete notare, la qualità del video è un pochino diversa dal solito. Perchè sto registrando con un cellulare, infatti non ce la posso fare, mi sono scolata le memorie in casa. Quindi sto registrando con i clienti che si collegano al cellulare, quindi non mi servono la memoria. E con appunto un cellulare. La qualità non è assolutamente quella della mia reflex, insomma, tra l'altro non sono abituata a guardare in questo obiettivo. Però alla fine non mi dispiace in realtà. Voglio che questo video sia quindi il più casereccio possibile, ecco. Io so che a molti di voi questo cellulare di video mancava, quindi eccoci qui, videocasereccio. Io porto una maglia qui, ma non so se si vedrà, perché non riesco a vedermi tutto comunque. Ho i pantaloni del pigiama sotto. L'incredibile capacità di tirarmi le sfighe addosso. Io, visto che ho appena detto che questo video non avrebbe avuto problemi, ho appena scoperto che gli ultimi sette minuti del video non sono stati registrati. In quei sette minuti io ho scelto i pennelli da usare. Perché quanto pare questo cellulare filma solo cinque minuti alla volta, per lo stesso. Vi stavo dicendo che appunto il pigiama sotto, giusto per essere coerenti, ho scelto questi pennelli. E quindi sono più fitti, meno fitti, eccetera. E vado a provarli. Faccio anche un po' magari di provarli, così. Faccio anche un po' magari di provarli. E uno che mi piace tantissimo è questo qui. E uno che mi piace tantissimo è questo qui. E uno sono troppo strano. Wow. porque son penales bastante cortos y cortos entonces no sé si viste a verlo pero prácticamente el pelo se dividen en grupos y cada grupo va a brujing en el micrófono y entonces el suono se divide no me riesco a esprimarme cuando yo sea rilassada el suono yo espero davvero que mi piace mi piace pero y yo y yo y yo y 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